Bueno, seguimos con el Gold 7 que hemos comprado en subasta por 3.500 euros. Esta vez os traigo un aparatito que os voy a enseñar. Un aparato de diagnosis, pero Bluetooth para el móvil. Yo la verdad que para el móvil nunca he usado ninguno. Todos han sido de ordenadores, cables... De hecho ya sabéis que con el E46 tuve un lío que no vea tuve que llevar hasta el ordenador a una tienda que me lo instalara. Porque yo no soy capaz. Para instalar la diagnosis y tal, cuando no es muy difícil la hago, pero cuando ya me vuelvo loco. Así que os voy a dejar el unboxing por aquí. Y hoy me ha llegado esto, que lo voy a abrir con vosotros. Que os lo quiero enseñar. Porque encima voy a sortear uno de ellos. Y aquí el otro. ¿Vale? Este... Se ha roto un poquito la caja. Pegaremos un poquito. Este va a ser para uno de vosotros. ¿Vale? Bueno, pues aquí los tenemos. De hecho, como estáis viendo, tengo dos. Uno para mí. ¿Vale? Con suscripción anual. Porque esto es de pago. ¿Vale? Tenéis que comprar el OBD y aparte podéis pagar para una semana para probar o directamente pagar la suscripción anual. Que os regalan un mes de pruebas. ¿Vale? O sea, ponéis la suscripción anual y si solo queréis probar un mes, probáis y después canceláis. Y no os cobran nada. Pero, si ya queréis pagar la suscripción anual, vamos a ver qué tal va. De todas formas, esta la voy a sortear. Y el que lo gane, lleva la suscripción anual gratuita. ¿Ok? Entonces, lo primero, vamos a ir a usarlo, a ver qué tal va. Porque yo todavía no lo he usado, vamos a instalar la aplicación, no lo he hecho aún, me acaba de llegar y no sé ni cómo va. Así que lo voy a aprender con vosotros y así también lo sabéis vosotros si lo queréis usar, cómo se hace. Para el sorteo, los únicos requisitos son seguirme a mí en Instagram, seguir a Carista, que os dejaré por aquí los Instagram, tanto el mío como de la empresa Carista. Y en la foto que yo voy a subir a Instagram, tenéis que mencionar a un amigo. Ya está. ¿Vale? No tiene más. Desde la fecha de publicación de este vídeo, tres días después, publicaré el ganador. Así que vamos al lío y vamos a probarlo. Gracias. Bueno, lo primero, vamos a descargar la aplicación con el código QR, es lo más fácil y lo más rápido. Escaneamos y nos lleva directamente para que lo instalemos. Abrimos la aplicación y ya está. Ya estamos dentro. Cogemos ahora el OBD y lo conectamos al coche. Primero voy a arrancar para ver cómo está esto de fallo, ya que lleva el coche mucho tiempo ahí parado. A ver si tiene batería. Sí, sí tiene, menos más. Vale, pues ahora vamos a empezar a hacerle la diagnóstica. Conectamos el OBD en el puerto de OBD. Y nos vamos a la aplicación. Y ahora empezamos en diagnóstico, que es para leer los fallos, básicamente. Le damos a carista. Y ya empieza directamente a leer los fallos. Simplemente que tengáis el Bluetooth activado, para que se pueda conectar al aparato. Yo no he tenido que sincronizar ni nada, lo he hecho solo. Entonces aquí tenemos los fallos, que ha registrado el coche, que son muchos, porque ya sabéis que mi coche estaba accidentado. Se han cambiado muchas cosas. Le podemos dar al fallo que te saca y te lleva directamente a Google y te dice lo que es. Realmente buscas ahí un poco y te sale lo que es el fallo que tiene. La verdad que es bastante útil. Después ya para resetearlo, le damos a resetear. Lo que llamamos nosotros borrar los fallos. O sea, es resetearlo. Y ahora borra los fallos que se han podido borrar, o sea, es resetear. Y si alguno persiste es porque hay una avería en eso, lógicamente, que es el caso ahora. Ahora nos vamos a ir a personalizar. Y aquí es donde podemos hacerle lo que os gusta a vosotros. Tiene un montón de cosas que podemos activar, desactivar, al gusto. Lo del cinturón de seguridad. Yo me gusta tenerlo activado, la verdad. Hay gente que le molesta el pitido, a mí no, la verdad yo lo prefiero, por si acaso se olvida. Hay un montón de cosas, en verdad, que podemos hacer. Eso es para que el aire, cuando encienda el coche, se quede como estaba. Son muchas tonterías las que le podemos hacer. Ya es el gusto de cada uno. Vamos a ver qué más tenemos por aquí. Las luces diurnas. Yo es que no tengo luces diurnas en este coche. Así que no podemos hacer nada ahí. Los retrovisores, eso está muy bien, lo de que se abatan para arriba. Sinceramente, mi coche no sé ni si se quiera... No sé si se pueden abatir o no. No sé si son eléctricos abatibles. Yo le doy así. Y si lo son, se van a abatir. Y si no, pues no. Eso es muy útil, bajar el retrovisor cuando está aparcando. Cuando mete la marcha atrás, el retrovisor derecho se abate hacia abajo. Y así vemos el escalón, para no pegar el llantazo. Aquí están los asientos. También podemos activar cosas ahí. Recordar el nivel y tal. Bueno. Voy a poner el cinturón. Básicamente para que veáis los fallos, ¿vale? Fijaros los que han quedado. Frenomano. Este es frenomano. Y este, no sé si este auto-haul sale también. P de parking normal. Ah, esto es para que aguanta para salir en cuesta. ¿Vale? Fijaros el auto-haul de este. Ya se pone el AP de parking. Un poquito. Y ahora se quita. Me queda un triangulito ahí. El airbag. Que ya sabéis, como habéis visto. Esto. Está como una piedra. Y el imperdible. Que tengo que decir que el coche también estaba sin batería. No se ha usado. Entonces, muy posible. Como para ser mucho grupo back. Ese imperdible. Ese que yo lo llamo imperdible. Que sale ahí. Se quite cuando andes nada. 30 segundos con el coche. Y me queda solo luz de airbag. Y eso. Que supongo. No sé lo que es eso. No sé cómo se mueve aquí el ordenador. Ya te digo que no he usado a pena el coche. El coche está en reparación. Entonces, hasta que no lo terminemos de reparar. Pues no vamos a saber exactamente. Lo que falta por conectar. Porque es que el motor queda mucho. No tengo filtro aire. No hay caja. O sea, no hay caudalímetro. O sea, hay mil cosas. Por eso. Así que. Es totalmente normal que queden algunos códigos de avería. En este caso. Así que ahora vamos a seguir el pulido. Con seguirlo vamos a empezar. Pues ahora toca pulir esta puerta. A ver cómo lo pongo para que lo veáis. Fijaros, eh. ¡Guau! ¡Guau! ¡Es bestia! Fijaros, fijaros. ¡Guau! ¡Guau! Esperemos que lo podamos rescatar. Porque es muy exagerado. Mira. ¡Mira! ¡Guau! La peor puerta de toda mi vida. Es pintada. Vale, la aleta está perfecta. Simplemente fue aquí porque, ya sabéis, la pistola a la hora de pintar, pinté con otra que tenía y, madre mía. Salió muy mal. Así que os voy a enseñar a arreglar esto. Y esto. No sé si lo veis. Todo eso. Así que vamos a esperar a que baje un poquito el sol. Y nos ponemos al lío. ¡Guau! ¡Qué guapo del Golf! Me encantan a mí los Golf. No sé qué tienen, pero a mí me encantan. Yo no sé vosotros. A mí los BMW y los Golf. Los Golf es que tienen una línea. Yo he tenido como tres Golf 4. Y Golf 5 habré tenido otros 3 o 4 también. Y Golf 7 este. Ya está. Golf 6 no he tenido nunca. Es el que falta para la colección. Pero fijaros, he exagerado. A mí me encanta la línea que tiene. Bueno, pues vamos a empezar ya con eso. Lo primero, bueno, vamos a usar la lijadora pulidora. Que ya comenté en su día. Que la compré bastante barata. Que pules, lijas, suceso de todo. Dejaré el link en la descripción para que no haya visto el vídeo. Y lo que os quería enseñar es esto. Me he comprado este paquete de lijas que ya he tenido que usar. Y este paquete de lijas trae lijas desde P1000 hasta P7000. ¿Vale? Y me ha costado muy barato. 8 euros y algo creo que ha sido. Lo dejaré por aquí escrito. Las he comprado en Aliexpress. Son chinas. Vamos a ver qué tal va sobre el coche. ¿Vale? Que es lo importante. Así que el que lo quiera, que le interese, ya sabéis. Aquí tenéis el link. Esto me lo dijo un suscriptor en un comentario. Me dijo en Instagram. Ya no me acuerdo. Pero vamos, es un suscriptor del canal. Que me mandó el link. Y me dijo, mírate la lija esta. Porque la verdad que con la currada que te pega. Si puedes lija más aquí, te ahorras un montón de trabajo. Y yo la había visto un tiempo, pero nunca me decidí a comprarla. Pero vamos, tal y como mandó el link, cogí el link, miré la medida. Que tuve que pedir una más grande, ¿vale? Eso es importante. La medida para vuestra lijadora. Pero vamos, que si es tamaño estándar, ¿vale? El link que yo os dejo vale directamente. Y ya está. Es muy barato. Ya sabéis que una lija de esta puede costar 6-7 euros en una ferretería de la marca 3M. Lógicamente esto no es 3M. Pero esto vale casi a precio de una. Te llevas, creo que eran 30 lijas, ¿eh? O sea, que es una barbaridad de lijas. Así que vamos a probar a ver qué tal vale para los chorreones. Pues ya sabéis lo que tarden en quitar unos chorreones en la otra puerta. Así que vamos a ver si esta vez sale más fácil con esto. O sea, más rápido. Vamos a usar esto, ¿vale? Que es el interfaz. Muy importante para no hacer tanto daño. Esta es de 5.000, fijaros. Esta lija ya está usada. Aún así voy a intentar aprovecharla un poquito más. Vale, ya sabéis que son lijas al agua. Así que muy importante mojar. Vamos a empezar con este mismo. Lija 1.000, ¿vale? Después iremos rebajando. Vale, ya no sé dónde está el chorreón. Así que eso quiere decir que ya lo hemos quitado. Voy a poner un trapo. Vale, todavía queda aquí un poquito. Le voy a dar un poquito más. Tengo que decir que esta lija está gastada ya, ¿eh? Esta lija ya llevo un tiempo usándola. Aquí hay otro. Voy a darle empujado a todos. Vale, ya prácticamente no está. Vale, ya se ha quitado. O sea, ya no está. Tengo que decir, con la lija esta de 1.000 tenéis que quitarlo todo, ¿vale? Las otras lijas son simplemente para rebajar el daño de la lija más agresiva. Pero los chorreones la tenéis que quitar con la 1.000. Después ya la 2.000 rebaja, la 3.000 rebaja, además rebajan. Pero no quitan los chorreones porque os va a costar mucho más. Vamos a darle a este que está aquí fuerte. No sé si lo veis en cámara. Ah, sí lo veis, ¿no? Ahí mirad yo. Vamos a ver qué tal se comporta esa. Fijaros, prácticamente no está. Queda una leve marca que iré quitando. O sea, iré siguiendo dando. Pero fijaros, están desapareciendo con la mayor facilidad del mundo. Y yo lijando más, ¿no? Pero a ver, queda una leve huella. Voy a seguir dándole. Y ya está. Así que voy a seguir dándole yo todo el panel. Y ahora os lo pongo ya lijadito para que lo veáis. Pero es que fijaros, ¿eh? Fijaros ahí, ¿eh? Una barbaridad lo que hay de chorreón. Así que le voy a tirar yo. Y ahora os lo enseño ya quitado. Bueno, pues ya está. Chorreones fuera. Es que vosotros en un color blanco no lo vais a apreciar mucho. Pero veis, está casi todo el paño lijado porque tenía chorrones por todos lados. Así que ahora vamos a usar la 2000. Vamos a usar la 2000, ¿vale? Del mismo juego. Y le vamos editando a todo el paño prácticamente esta vez. ¿Vale? Ya para rebajar la 1000 y para igualar ya todo el paño con 2000. No voy a poner paso de todo porque es que si no os vaya a aburrir aquí. Es que realmente es lija y ya está. Al agua, con cuidado los cantos y todo eso y ya está. Le voy a dar 2000 a todo. Después le voy a dar 3000 a todo. Después 5000, ya que tengo, lo voy a usar. Y después de la 5000 ya pulo. Ya está todo lijado con P2000. P2000 y ahora voy a usar la 3000. Que por lo visto aquí, algunas la apuntan con boli. Por lo menos la apuntan. Fijaros, ¿vale? Está totalmente mate. Vale, me tengo que comprar esponja más grande porque esta, con la lijadora nueva, con la pulidora esta nueva, se queda corta. Pero bueno, de momento nos va a hacer la paña. Pulimento, ya sabéis, yo uso el 3M. Aunque recomiendo mucho el de la marca Mencerna. Os dejaré el link en la descripción. Es bueno, no es 3M, pero es muy bueno y es barato. No es carísimo. Este es que vale 50 y tantos euros el bote de un litro. En Mencerna no sé si eran 20 y algo por ahí. La verdad que yo tengo este porque lo compré en su día y aquí en Mencerna no lo venden. Tiene que ser por internet. Por Amazon, por ejemplo. Pero lo necesitaba o necesitaba y fui y nada más que tenían este. Digo, ¿este o el de Kraft? Digo, no, no, Kraft no, hombre. Y me llevé este. Pero yo no suelo comprar este porque es muy caro. Voy a coger la esponja esta que traía la lijadora, esta cuando la compré. Porque es que me es bastante impómodo, tan chica la esponja. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete! Bueno, pues ya está, ¿vale? Apenas se nota Un poquito, hay un poquito, hay un poquito, pero vamos No le voy a dar más porque si no me lo voy a llevar porque está justo en el filo Pero ya viste lo que se notaba antes, ¿vale? No tiene nada que ver La puerta de antes ¿Qué pasa? ¿Ha escuchado? Mira, mira Se va Pues eso Así es como se va a quedar Que ha quedado bastante bien Darle malla es arriesgarse A que tengas que volver a pintar Porque te coma un canto Que es lo que me ha pasado aquí Fijaros Aquí puliendo Me llevo un canto ¿Qué pasa? A pintar capó Ya os lo dije en otro capítulo Si no recuerdo mal Que eso Que me lo he comido Y tengo que pintar otra vez Bueno Y ya para terminar el vídeo Vale Tengo esto No sé si recordáis Aquí El manguito Este ¿Recordáis este manguito? Vale Este manguito Tiene aquí un tubito ¿Qué coño? Lo vamos a abrir, ¿no? Porque aquí haciéndol tonto con el tazo Lo tengo que montar ¿Vale? Este manguito es el que cola más feo, ¿no? Tío, que polvo Y eso viene nuevo Bueno Esto va a estar casi ¿No? Sí Ahí está Exactamente Va así Pues Esto Se rompió la boquilla Del accidente Lógicamente Y estaba el manguito Aquí ¿Veis? Pero Aquí No había donde engancharlo Porque está partido Entonces Lo compré nuevo Como os dije ¿Cuánto me ha costado? Ya no me acuerdo A ver si lo miro Y os lo dejo escrito por aquí Porque es que no me acuerdo Lo he comprado en Autodoc ¿Vale? Que está bastante bien de precio La verdad Y ya está Lo voy a montar Me voy a quedar yo montándolo Y despedimos aquí el vídeo Así que ya sabéis El que está interesado En la máquina de diagnosis Que la verdad Que está muy bien Sobre todo Vale para muchos coches Puede activar extra Leer fallos Lo puede llevar En el coche La guantera O sea Yo lo veo muy bien Y en la descripción Os voy a dejar los enlaces directos Para que vayáis A su web Y metáis vuestro vehículo A ver si vuestro vehículo Es compatible Incluso directamente Desde su propia web Lo podéis comprar Así que Nos vemos en el próximo vídeo ¡Gracias!